La Ruta 9 Calorón, tremendo Está bien, es el mediodía, ¿no? Porque salimos un poquito tarde Porque allá tuvimos un percanso Alto percanso Ayer a la noche, cuando íbamos a acomodar todo Para poder salir temprano hoy Nos dimos cuenta de que no tenía la billetera Dieguito La perdí, perdí la billetera un día antes Porque la había usado un día antes Así que en todo ese día no sé en qué momento Ni en dónde ¿La perdiste o la robaron? No sabemos La verdad es que no sabemos Para él se le estalló justo en la YPF Gas Que fue la noche anterior Que fuimos a cargar gas Y después de ahí ya no la usamos más Pero bueno, por suerte nadie usó las tarjetas Así que ya están anuladas Ya hice la denuncia de los documentos Para poder transitar Estamos en carrera de una Sí, más que nada el registro Y el documento Y la cédula azul Que por suerte yo tenía la cédula verde Porque si no había que ir a verificar la camioneta Un moño Así que bueno, estamos camino a Rosario de la Frontera Vamos a ver si paramos en Rosario de la Frontera O si tengo ganas, si tenemos ganas de seguir ruta Seguimos ruta Ahora vamos a llegar a Metap Ahora primero Metap Sí, bueno, vamos viendo Besitos Entramos este camping en Rosario de la Frontera Un camping municipal Ahí hay cancha de tejo O de bochas Esta es la casita Por suerte tenemos sombra Moverán, mesitas Electricidad al lado de la casita Tenemos luz a la noche Sale 100 pesos por persona La casita, Diego y yo Aceptan mascotas Es el camping municipal De Rosario de la Frontera Y acá tenemos parrillas Hay bacha para lavar las cosas Y un montón de mesas Con sombra La verdad que está bárbaro Estamos solitos ¿Qué más queremos? Y lo mejor de todo Es que hay una pileta climatizada Y sale 50 pesos por persona Está habilitada hasta las 7 de la tarde Así que mejor imposible Vamos a la pileta Miren, acá está la pileta ¿Qué más queremos? Una pileta para nosotros solos Estoy firmando ¿En serio? No, mentira Me voy al agua Mirá, está Está muy primer plano Para que yo me alejo A ver A ver Hace calor Porque afuera hace 28 grados Miserita Afuera hace 28 grados Y acá dentro debe hacer 33 El agua no está tan caliente El agua está tibiecita Es un piletón enorme Miren lo que es esto Gracias intendente Gustavo Solís De la municipalidad De Rosario De la frontera Es bajita esa Sí, por eso Dale papi Vamos Quierese de golpe Mirá, hasta tachos de basura Hay allá Felicitaciones Yo sí, me voy a meter Me voy a meter Acá es re bajita Y allá afuera Todo el parque Ahora voy a meterme en el cielo a profundidad Así que me voy a tirar acá de palito Más allá ¿No es onda? Yo digo para allá Para donde están saliendo los dos chorros Come on baby Un vite Sigue igual Cuatro Sigue igual Cuatro graciadas Eso lo repito, lo repito, lo repito Y parece que es un largo término Ah, lo vas a editar Y vas a hacer 800 graciadas Chicos, chau Los dejo porque me voy a meter No me mojes el cielo Pero si te agarró ya el coro Cortala Estamos filmando Nos giramos a... al centro de Rosario de la frontera, increíble miren esto, hay un espectáculo en la plaza un mapa turístico metán para atrás, que ya pasamos ahora veo que le doy vuelta a la cámara nosotros estamos acá, llegamos acá ya pasamos por metán, fijate lo que hay acá río juramento, rafting, no lo podés creer después tenés parque acuático termal para este lado, los baños el tunal, mirá que lindo mañana me parece que nos vamos a quedar acá y vamos a recorrer un poco más acá estamos comiendo Rosario de la frontera un pollito al horno con papas hermoso sí, pero nos sorprendió, es muy grande el centro la verdad que sí y contadle lo que salió el pollo fuimos a una roticería medio, medio pollo con porción de papas 3.30 y vos le dijiste y le dije redondeame a 400 y poneme empanadas así que tenemos empanada, pollo y papas que vamos a comer hoy y mañana miraremos videos en YouTube de los chicos que seguimos nos vemos más adelante llegamos acá al hotel parque termal allá está es muy cerquita del centro unos minutos nada más en el auto y estamos buscando porque nos dijeron que hay un sendero que llegas a la gruta de la virgen y al lado un kilómetro más de caminata hay aguas calientes así que vamos a ver si es por acá por ahí porque por ahí se está metiendo gente caminando así que suponemos que es por ahí no sé vamos a ver es un viacrucis ahora que llego super subida 4 mates 4 mates 9 y media de la mañana ni una banana ni una granola ni un arroz nada salimos así de golpe cero agua como está nublado está lloviznando bueno te cuento es un viacrucis este caminito este es el tercer cuadrito que vivimos que Jesús es desnudado y allá está la virgen hola Sarita llegaste primero llegaste primero que todo ahí Jesús esclavado en la cruz y acá Jesús muere en la cruz pobre guas ah es la virgen de la montaña toma el 12 de agosto de 1899 se depositó aquí la sagrada imagen que gustosa se quedó para siempre ¿quién le preguntó si estaba gustosa? Jesús es entregado a su santísima madre mirá ahí cómo pintaron Jesús bueno pasamos la virgen seguimos el sendero hacia las aguas chicas las aguas chicas son unas piletas naturales aparentemente de agua volcánica caliente vamos a ver qué nos encontramos seguimos el sendero palo borracho mirá qué palo borracho vamos a ver si Sarita adelante por supuesto parece la parte de arriba a la nana acá se abre uno va hacia abajo allá el otro sube por acá el otro viene por acá así es la que decide el salita ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos Sarita? por allá abajo ¿dónde vamos Sarita? vamos le está esperando a vos la puta madre vamos bueno vamos para arriba vamos a ver qué pasa yo escucho agua abajo lo que por ahí abajo tenemos un río y arriba tengamos el agua volcánica veremos sigamos para arriba bueno parece que agarramos el camino equivocado allá abajo llegamos y había un caño un río muy finito con un alambre así que no pudimos seguir volvemos a ir por el de abajo sin comer algo tengo un refresco en la boca que es lo único que tengo con azúcar porque me pedí un flor de margen casi se nos cae ahorita ya la pileta piletitas naturais ahí se ven hay dos piletitas iguales la otra no te la filmo porque hay gente de agua volcánica agua caliente natural pegamos la vuelta Anita ahora somos un desastre muy dormidos somos porque si venimos una terna no traemos una toalla entonces por lo menos metemos los piecitos tiene razón nos fuimos de Rosario de la frontera hermoso lugar la verdad que me quedaron ganas de ir a conocer un poco más pero estaba lloviznando y ya estamos aprendiendo un poco la vuelta vinimos para Tucumán miren como cambió la vegetación nada que ver y hacia adelante parece ser que pasó algo juntos con el mate en la mano eso eso